Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a este canal de YouTube, Rebeca y a la Blog, un canal creado para darte mensajes de amor y de esperanza de tus ángeles. Pero, sin tanto preámbulo, te platico que estamos en el Deportivo de Teoloyuca. Y venimos aquí a encontrarnos con una personita, porque le traemos el mensaje que le tienen sus ángeles. Él, además de entrenar, da clases de natación y ha tenido la oportunidad de competir a nivel nacional. Hace también poco tuvo oportunidad de competir a nivel internacional. Se fue a Santiago de Chile. Y bueno, si tú quieres saber quién es esta personita, quédate con nosotros a ver este video, porque, pues, obviamente este mensaje no nada más es para José Pablo Hernández, es la persona de la que te hablo, sino para todos aquellos que están viendo y escuchando este video. Así es que, acompáñanos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Mucho compromiso. Gracias por ver el video. Sí, claro. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Knocked out. There are new projects and possibilities. Need to look for it. It is not soThank you. For the life of Vapen artificial intelligence there is crisis as vital. feel the angel. When you're up. You have never understood everything that happens completely. Fundamenti of the angel Jesus you want to forgive her. Estoy ayudándote con la estructura necesaria. Entonces, hay que establecer prioridades. ¿Cuáles son ahorita tus prioridades? Entonces, ponte a escribir si tú quieres, son un ratito que tengas de tranquilidad, que tú respires, decir, bueno, ¿qué es lo más importante para mí? Y ahorita, ¿qué es prioridad? ¿Qué es en lo que me tengo que enfrentar? Y si obviamente tienes la confianza y abrirte para pedir a los ángeles y a los arcángeles que te estoy diciendo ayuda, te van a abrir el camino y te van a ayudar precisamente a todo ese orden que debes de establecer. Te dice, no te estreses ni por falta de tiempo o falta de recursos. Establece tus prioridades para poner en orden y cualquier ajuste que requieras hacer, pídemelo a mí, arcángel, arcángel. Y finalmente, para cerrar, viene arcángel Uriel. No sé si has escuchado de arcángel Uriel. Arcángel Uriel es un arcángel que nos ayuda a concretar, a concretar muchas cosas, muchos proyectos personales, profesionales. Ajá. Y por alguna razón también tienes arcángel Uriel o que te está animando arcángel Uriel porque además de eso, arcángel Uriel motiva mucho a la gente. Voy a sacar la actitud y voy a mostrarla. Y es de sabiduría. Es la cartita de sabiduría. Te dice, eres un maestro. Estás enseñando todo el tiempo con tu ejemplo. Ajá. Y dices, fíjate, fíjate lo hermoso que están, cómo te están hablando. Te dice, eres un maestro. Estás enseñando todo el tiempo con ese ejemplo. Y te dice, un verdadero maestro es aquel que está dispuesto a aprender. Lo asimila y lo comparte. O sea, todo eso que tú aprendes es para que tú lo asimiles, pero además lo compartas con más gente. Y en este caso, el que te dedicas o que estás también enseñando a otros, te están diciendo, comparte todo eso que tú ya has aprendido. De todas esas experiencias que has tenido algo, 17 años que están súper chavito, las puedes ya empezar a compartir. Pero comparte con palabras gentiles, ajá, con confianza y con el aprendizaje que ya se forjó en ti. Inspira el cambio, ajá, porque también puedes inspirar con lo que enseñas. Porque el cambio ya tuvo lugar en ti. Observa tus pensamientos. Siempre hay que vigilar tus pensamientos. ¿Qué calidad de pensamientos tienes? ¿Son amorosos o son más bien negativos? Ajá. Y siempre reflexiona lo que estás enseñando con tus actos y con tus palabras. ¿Verdad? Entonces, es un mensaje así súper bonito. Yo creo que es el que más a mí me gustó. Que elijas los pensamientos con los que le darás dirección a tu vida también. Ajá. Que sigas mutuándote, que te sigas inspirando y que todo eso que estás aprendiendo, pues que lo puedas compartir con ellos. Y más si tienes contactos con niños, porque creces bien esa cantidad. Una de las cosas que llegué a ver es de romper límites, de romper barreras. No sé si sí aquí o en el exterior. Yo creo que conforme vayas avanzando, se te van a abrir más oportunidades. La idea es de que estás obviamente en proceso, si tienes esa oportunidad de poder adquirir más conocimientos, porque el día de mañana yo creo que pudiera ser, no sé, a lo mejor un entrenador que pueda explotar aquí los talentos que hay en México y que pueda compartir con otros, no sé, eso yo creo que tú sabrás bien qué pasa por tu mente. Sí, te ha llegado por ahí la idea a rondar en tu cabeza, pero sí es de que quizá en otros lados si te abren las puertas, te abren la oportunidad de poder viajar. Quizá también hay encuentras herramientas, muchísimo más aprendizaje que puedas compartir posteriormente con los atletas a nivel nacional. No, de hecho, pues ahorita igual yo me enamoré de dar clases a los niños y enseñar, por lo que en un momento a mí me enseñaron. Y sí, en un futuro quiero ser este, bueno, lo primero sería llevar a atletas míos, entrenados por mí, a un evento a nivel nacional. Y posteriormente, pues, buscar que sean los mejores de México, o sea, no es que a nivel internacional. Yo iba a comentar que no nada más hay ángeles en el cielo que están dispuestos a ayudarnos, ¿no? Cuando les damos permiso de hacerlo, sino que también nos toca estar en contacto aquí en la Tierra con muchos otros seres que también son como nuestros ángeles, que nos cuidan, y dentro de ellos les puedo mencionar a la familia. Tu hermana y tu mamá te admiran mucho, te quieren mucho, y de las cosas que me compartieron, mira lo que te dice. Te dice Fanny que lo que más admira al libro de mi hermano es la fortaleza que se propone para salir adelante. Entonces, no importa los limitantes que lo observen. Entonces, eso lo usas para motivarte y querer resaltarte. Entonces, no te quedas de manos cruzadas y haces lo posible para conseguir lo que quieras. Además de eso, también tu mamá, una de las cosas que te manda de ser tu mamá, es de que nunca dejes de luchar por tus sueños, que seas perseverante, que no te des por vencido, y que no te olvides de que tu mamá iba a estar para ti, tanto en las buenas como en las malas. Las cosas que yo creo que nosotros escogemos, yo no soy mamá, pero yo creo que como madres, llegar a ser lo que se me tiene aquí, tus hijos son parte de ti, son tu vida, y pues definitivamente deseas lo mejor para que puedas ser felices, que puedas salir adelante. Pero sí, sobre todo, que tú puedas estar bien, que puedas estar contenta con las decisiones que tomas, que te van a estar ahí apoyando. Entonces, ese es otro mensaje que te manda tu familia, también, te lo doy, aquí están, también aquí es la paña, te quieren mucho y te admiran mucho. ¿Está bien? Entonces, espero de verdad que te haya gustado. No sé, ¿tienes algo más que comentarnos? ¿Quieres decir algo más? Pues, bueno, sí, la verdad, pues igual mi familia tuvo mucho que ver, pues, mi carrera deportiva, pues, de alguna manera ellos igual eran un motor, me motivaban así, era verdad. Sí, eso sí. Y aparte, tengo un pequeño regalito. A ver, espérame. Es muy sencillito. A ver. Mite la manita, ya está. No sé, vamos a ver. ¿Qué premio es? ¿En qué sea? Sí, tú, en qué puede que tú quieras. Ok, bueno. Es un taraje. Es un como rosario mini rosario. Entonces, lo puedes cargar si quieres mostrarlo. Sí, para agradecerte la oportunidad que nos diste. Espero que también la gente que llegue a ver, que pueda tomar nota, que les sirva, que les sea de utilidad. Ajá, porque esa es la intención con la que hacemos estos videos, de trabajar con la gente y esperamos que a cualquier persona, a cualquier rincón que llegue, porque YouTube, pues ya ves, le abres la puerta al público y de muchos lados, que les sirva también este mensaje, que hayan podido tomar nota. Y pues ya nos despedimos. Muchas, muchas gracias también allá por vernos, por escucharnos. Seguimos en contacto a través de este canal de YouTube, Rebeca Yala Blog, o bien en la página de Facebook, Jesús, Arcángeles, Cabalá y más. Hay que suscribirse, hay que darle like, hay que dejar comentarios si gustan. Bueno, nos vemos la siguiente semana con más información y más videos. Hasta luego. Salud.